Bienvenidos al resumen informativo de Elimparcial.com para este lunes 4 de mayo. Un hombre intentó suicidarse en el puente de una de las vialidades más transitadas de Hermosillo. Al mediodía de este lunes, elementos de la policía municipal impidieron que el joven que amenazaba con arrojarse del puente ubicado en el Boulevard Rodríguez y Luis Encinas cumpliera su objetivo. Tras más de una hora de diálogo con el hombre, los policías hicieron uso de la fuerza logrando sujetarlo por el cuello para evitar que se quitara la vida. Hasta el momento no se ha proporcionado información sobre el por qué la persona se quería tirar del puente. El suceso provocó un caos vial en el área, lo cual ocasionó congestionamientos en los carriles circundantes debido a que tuvieron que cerrar la circulación en el Boulevard Rodríguez y Luis Encinas. Al lugar acudieron elementos de la policía municipal, estatal y del Cuerpo de Bomberos de Hermosillo. La policía municipal utiliza alcoholímetros que son sujetos a una revisión rigurosa por parte de la Secretaría de Salud. Cada uno de los 10 alcoholímetros que maneja la policía municipal son calibrados y certificados por la Secretaría de Salud para garantizar su buen funcionamiento al ser utilizados con la ciudadanía, manifestó José Armando Aguilar Ibarra. El coordinador de médicos legistas de la policía municipal mencionó que cada alcoholímetro utilizado en los filtros antialcohol en la ciudad está debidamente calibrado por parte de la Comisión Estatal para la Prevención de Accidentes. Esto se realiza cada 30 días o antes, pues de lo contrario no funcionarían. La policía municipal cuenta con 10 alcoholímetros para realizar cada fin de semana los filtros antialcohol, agregó Aguilar Ibarra, los cuales se llevan todos a calibrar antes de que llegue la fecha indicada. El tipo de calibración que realiza Coepra es mediante un aparato y sustancias que manejan y manipulan, expresó Aguilar Ibarra. Aunque desconoce la manera exacta de calibrarlos, lo que sí sabe es que el municipio no tiene nada que ver con la manipulación de estos aparatos, pues es la Secretaría de Salud la que se encarga de esto. Al menos 100.000 viviendas de acreditados de Infonavit se encuentran abandonadas en todo el país. El organismo tomará cartas en el asunto. De no localizar a los trabajadores propietarios, el Infonavit podría recuperar o quedarse con 100.000 viviendas que se encuentran abandonadas en el país y darles un destino diferente, como volverlas a poner en el mercado. La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó un precepto que le permitirá al organismo ser depositario de estas viviendas cuando no se pueda localizar a los acreditados. La iniciativa fue turnada al Senado de la República para su aprobación. El director general del Infonavit, Alejandro Muratinojosa, aseguró que esta acción sería un paso importante para que el instituto pueda recuperar esas viviendas que están abandonadas, ya que es un tema complejo porque no se cuenta con la posesión. Explicó que cuando una vivienda es abandonada, la ley establece que hay que alcanzar un acuerdo con el derecho habiente y si no hay manera de localizarlo, se sigue con un proceso judicial que tarda entre seis meses y cuatro años. Llegó a su fin el Campeonato de Béisbol Infantil de las Américas del Imparcial. El trofeo del primer lugar se quedó en Sonora. Una vez finalizadas las acciones del 36º Campeonato de Béisbol Infantil de las Américas, los 12 equipos participantes fueron reconocidos por el comité organizador de este certamen que el domingo vio como campeón al equipo Sonora B. Los encargados de acreditar a los niños campeones del torneo fueron el presidente y director general del Grupo Gili, Juan Fernando Gili Loera, y su madre, la señora Silvia Loera de Gili, acompañados por Luis Figueroa y el resto de integrantes del comité organizador. Además de entregar los trofeos correspondientes a cada uno de los jugadores, los directivos otorgaron estatuillas al Campeón Bat, Campeón Honronero y Campeón Pitcher, así como medallas a los integrantes de la novena ideal. Este fue el resumen informativo de Elimparcial.com de este lunes. Recuerden que tenemos más noticias y contenidos a través de nuestras redes sociales. Soy Karen Campa, hasta la próxima. ¡Gracias!